¡Suscríbete! ¿Qué pasa, Javier? Oye, ¿has replanteado lo de tener un socio? ¡Puente mucho la verga, pendejo! ¿Qué no tienes para pagar? ¡Vende tus cosas! Recuerden que esta primera etapa de Monopoly es una etapa de inversión. No verán ganancias hasta de ser un buen rato. Si quieren más consejos, vean mis otros TikToks. ¡Ey, Javier! Oye, ¿te gustaría replantearte la idea de tener un socio? ¡Me vale verga! ¡Eh, Javier! ¡Javier! ¡Madre! Javier, ¿has pensado la posibilidad de tener un culito? Ah, sí, todos los derechos. ¡No hay diferentes! ¡Verga, qué desesperado! ¡Jimena Valeria Labú! ¡Sí! No, pero con Jimena va en serio. ¿A mí? ¡Ah, con Jimena ya va en serio! ¡Ahora sí va en serio! Nadie de todas las anteriores. Fíjicamente, Javier, tu palabra sería patán, porque las engañas y las enamoras. ¡Es broma! ¡Ah, huevo! ¡Eres un patán! ¡Eres un patán! ¡Eres un patán! ¡Y Mena es mi amiga! ¡Oh, sí, es un rey! ¡Estás genial con la praia, amigo! ¡Hey, Javier! ¿Has pensado en la posibilidad de tener un negocio? ¡Oh! ¡Con un socio! ¡Ay, no, no! ¿Sabes qué? ¡Chingas a toda tu puta madre! ¡Y ya lo digo en serio! ¡Agárrate bien de las manos y ve con mi becquitola chingada! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vete esta! ¡Ve tu lado! ¡Perdón! ¡Verga! ¡Perdón porque el turno no tuvo pinches explosiones! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Qué buen chiste, Nambo! ¡Barca! ¡Barca! ¡Ah, ok! Ya, perdón, no estaba Nadie notó mi ausencia, tranquilo Nadie lo nota ¡No! Y creo que, ok Una cuarta propiedad, chat Ya saben Piensen como tiburón Compren, inviertan dinero Ya saben ¡Fire tank! ¡Mita cómo me atrae, Javier! ¡Verga! ¡Contexto más! ¡Contexto más! ¡Sí! ¡Ya llegué! ¡Barca dijo algo que no debes! ¡Es un enfermo! ¡Con el... ¡No! ¡No! ¡Explicadlo! ¡Para toda la chingida! ¡Diga a mí! ¡Marca! ¡De casualidad no juegas Five Nights at Freddy's! ¡Dime, mamá! ¡Pinche de tus chips también, caros! ¡Se nota! ¡Adiós! ¡Pana na na na! ¡El amor no tiene edad! ¡Marca! ¡Marca! ¿Verdad que no, abuela? ¡Ja ja 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 ja! ¡Se acuerdan! ¡Ay, mi amor! Javier, buena suerte. ¿Has pensado en la posibilidad de tener un negocio? Mira, he pensado en la posibilidad de suicidarme. ¡Juan, échate un grito gutural! ¿Qué? Un grito gutural. ¡Venga, vas! ¿Qué es eso? ¡Venga, vas! ¡Un grito gutural! ¡Venga! ¿Qué es eso, pendejo? ¡Venga, Juan! ¡Un grito gutural! ¡Venga! ¿Qué es? ¡Ayuda! 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 ¡Chuan, ¿qué es eso? ¡Oh, no! ¿De quién es esta magna propiedad? ¡Mira! ¡Eh, la puedes comprar, Brian! ¡La puedes comprar, Brian! ¡Qué rica compró la mierda esta! ¡Amigo! ¡Hasta color mierda este! ¿Te das cuenta? ¡Cualquier local que compres, si le echas corazón, puede llegar a algo grande! ¡Hasta, madre! ¡Dato curioso! ¡Dato, dato, 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 dato curioso! ¡Sofway era un puestito en un metro! ¡Y ahora es una multinacional reconocida a nivel mundial! ¿Qué puede decir? ¡Nas millones de malas! ¡Estás totalmente malas! ¡Bardona cero, un payaso! ¡Así es! ¡Ya lo eres tú! ¡Dijo, yo también puedo vender! ¡Hamburguesas! ¡Y ahora, Ronald McDonald's es conocido como un magnate multimillonario! ¡Town Gameplay empezó siempre! ¡Me unaron, me funaron! ¡Señoros y señores, me funaron! ¡Ya sabes lo que dicen, amigo! ¡Ya sabes lo que dicen! ¡Bienvenidos a Town Gameplay! ¡A pagar, Javier! ¡Si tuvieras un socio, ese pago no sería tan difícil! ¡Eso es cierto! ¡Cállate! ¡No lo entiendes! ¡Pasa el turno, mierda! ¿Me vas a obligar tú? ¡Ok, hola! ¡Baja la de huevos! ¡Te vas a dejar, Juan! ¡Te vas a dejar, Juan! ¡Te vas a dejar! Javier, has pensado en un socio comercial. ¡Gracias, amigo! ¡No! ¡Javier! ¡Te quiero por ser un pato gallina de verdad! ¡De plastilina! ¡Por alegrar! ¡Entre por el corazón! Javier, ¿te interesa un socio? ¡Me interesa esa amarilla, la verdad! ¡Te relajé en el dede, eh! Javier, yo no te voy a dar dos amarillas, Javier. Yo te lo digo. La amarilla es mía. Yo negocio contigo, Javier. Puedo negociar. Dame esa amarilla y te doy mi rosa. Te doy mi rosa y mi luz. ¿Me das tu rosita? ¡A huevo, a huevo! Sí, es una referencia a una vagina. A ver, escúchame bien. La amarilla es una bien culera y cobrando bien caro. No te voy a dar mi amarilla. Un peso. Me late. Javier, son 30 pesos. Javier, son 30. No, no, a ver, a ver, Javier, no. Literalmente te estoy completando. No, sí, sí, sí. No, estás pendejo. No, 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 no. ¡Estás pendejo, estás pendejo! ¡No! ¡Yo como abogado de Javier! ¡Yo como abogado de Javier! ¡Ay, yo 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 como abogado de Javier! ¡Javier, acéptame! Javier, te estás haciendo pendejo, señor. ¿Por qué? ¿Quieres hacer pendejo, Juan? ¡Te quiero hacer pendejo en tu cumpleaños! ¡Eso es ser un mal amigo! ¡Qué poca madre! La rosa, la rosa. ¡La vagina! ¡Ah, huevo! Te voy a dar la rosa y te voy a dar esto. Mira, cambia la rosa. ¡Qué eres, pinche inteligente! No te voy a dar 500. Vete bien a la merga. No hay trato, no hay trato. Te voy a dar a 150. ¿Quién es el mando a la chingar a su madre? ¿300 o nada? No te voy a dar 300, Javier. ¿300 o nada? Te estoy dando el doble de lo que vale tu propiedad. Todavía te voy a comprar. Pero le estás completando un color. Le estás completando un color. Ve lo que vamos a pagar. Ve lo que vamos a pagar si es que le venden... ¡No, no, 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 no! No, no lo hagas, no lo hagas. Nos joderías a todos, ahora sí. Javier, pagaremos mil de rentas. ¡Salva al pueblo! ¡Salva al...! ¡Eso, eso! ¡Más, Javier! ¡Más! ¡Súbele más! ¡Sube más! ¡Sube más! ¡Sube más! ¡Lo que te mereces, mi amorero! ¡Suscase su tiempo! ¡Voy a decir que no! ¡Eso, Javier, bien! ¡No lo agregaste bien, estúpido! ¡Eden aprovechado! ¡Eso, Javier! ¡Eso, Javier! ¡Eso, Javier! ¡Eso es un imbécil! ¡Eso es un imbécil! ¡No hizo trampa! ¡Sí, Deder es un tramposo de mierda! ¡Le aceptaste cuando se equivocó! ¡No hizo trampa! ¡Eso es un tramposo! ¡No, Javier! ¡Qué tramposo de mierda! ¡Güey, qué tramposo! Mira, el tramposo festeja. Me voy a salir. Trampocín, te cambio las dos verdes por la azul. ¿Cómo? Te cambio las dos verdes por la azul. Bien, Barca, bien, eso. ¡Acepta! ¡Acepta! ¡Cuánto más que la hizo! ¡Él hizo la oferta! ¡Espera, espera! ¡Espera! Estaba en la otra computadora. Ya la aceptaste, estúpido. ¡Nah, mames! ¡Nah, pobrecito Javier! Lo pendejearon en su cumpleaños. ¡Yo no lo pendejeé! Sí, te mamaste, te mamaste con el pobrecito, la neta. ¡Qué mal pedo, la verdad, Depp! Eres mi ejemplo, sí, ahora sabes que eres. ¡Funadlo! ¡Funadlo, chavales! ¡El Depp! Estafa a menores de edad. ¡Uy! El poder de la luz. ¡Tengo un chingo de ganas de ir a prisión! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Ah! Cuando te compro tus rojas por mil... ¡Mil 300! No te voy a dar mil 300. Entonces no hay trato, perra pendeja. ¿Hola? ¡Apúrense con su perro turno! Oigan, no me deja moverle. ¡Dale, Enter! ¡Ya, estúpida! ¡Le estoy dando, Enter! ¡Dale atrás, dale atrás! ¡Le estoy dando atrás! ¡Oh, no! Dime que no pasó otra vez Monopoly. ¡Dale, clica abajo, dale, clica abajo! ¡Dale, clica abajo, dale, clica abajo! ¡No, no me deja! ¡Mirad mi stream! ¡Ay, no mames! ¡Eh, pues! ¡Órale! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Javier! ¿Y se salió Javier? No, todos, todos los que han sacado, todos los sacó, todos los sacó. ¡Oh, tabor! ¡Espero les haya gustado el video! Recuerden suscribirse y comentar. Bueno, pues ganamos. ¡Buenos bien! ¡Qué mamá de puto juego, neta! ¡Qué perra mierda! Ok, para completar el video. Si no me supone alguna razón, la partida se queda guardada. Todos quedaron en quiebra y yo gané. Me compré un coche y me jubilé. Como Forest Gump. ¡Suscríbete al canal!